El movimiento en transición es un movimiento social que surge en el mundo anglosajón, concretamente en Irlanda, luego se extiende a Inglaterra, sobre el año 2005, aunque evidentemente hay unos precedentes previos que podríamos considerar como las semillas, y es un movimiento que surge intencionalmente con la idea de organizar desde la sociedad civil soluciones alternativas ante los grandes desafíos de nuestro tiempo, que se entiende que son sobre todo los desafíos socioecológicos, como el cambio climático o el pico del petróleo. El movimiento comenzó en un pueblecillo de Irlanda llamado Kinsale, con un agente relacionado con la prima cultura que empezó a desarrollar un plan de descenso energético local y se ha extendido a nivel mundial de modo casi viral. Actualmente en el mundo hay unas 500 iniciativas en transición que tienen apoyo institucional público, es decir, que los gobiernos de sus ayuntamientos locales han decidido asumir la iniciativa en transición como algo a apoyar, que conste, esto es importante comentarlo, que las iniciativas son iniciativas emprendidas desde la sociedad civil. El movimiento surge porque se quiere dar respuesta a los grandes desafíos de nuestro tiempo, que son, entre otros, el cambio climático y el pico del petróleo, desafíos ligados a la crisis socioecológica. Uno de los problemas fundamentales de nuestra sociedad es que está estructuralmente diseñada para crecer. Si no crece, no funciona. Una persona razonable puede entender que una sociedad destinada a crecer permanentemente choca con los límites de un planeta cínico. Y esto, que es una cuestión lógica, se está convirtiendo ya en un hecho empírico. Estamos chocando. Lo que pasa es que estamos chocando a un ritmo suficientemente lento para que no sea evidente, pero es real. Y algunas de las señales de este choque, de esta colisión con los límites del planeta, son el cambio climático, que todo el mundo conoce de qué se trata. El pico del petróleo, quizás se conoce menos, es el hermano desconocido de la crisis socioecológica, que sería el punto a partir del cual la producción de petróleo global del planeta empieza a declinar. El pico del petróleo no es una teoría, es un hecho geológico indiscutible. Lo que está en discusión es la fecha concreta. La Asociación Internacional de la Energía en el año 2010 aceptó que el pico del petróleo convencional había sido en el año 2006. Desde el 2006 estamos produciendo cada año menos petróleo convencional. Y esto tiene una correlación directa, por ejemplo, con la crisis económica que empezó en el 2007. Definitivamente de lo que estos petróleos puedan ofrecer, una de las cuestiones fundamentales por las que surge este movimiento es que el siglo XXI se presenta como un siglo en el que tendremos que enfrentar un declive energético. Nuestras sociedades tendrán que aprender a vivir con menos energía. Y la motivación del movimiento en transición es cómo organizamos los cambios sociales necesarios para adaptar a nuestras sociedades a ese equilibrio energético. Y aquí se parte de un presupuesto fundamental, que es la solución no puede ser tecnológica. Por muchas razones. Pero esencialmente, las cuentas energéticas y materiales no cuadran. Nuestras sociedades, frente a la idea que mucha gente tiene, no se están desmaterializando. Cada vez consumimos más energía y más recursos. Por tanto, necesariamente tenemos que aprender a vivir con menos. Pero el movimiento en transición piensa esto de vivir con menos no tiene por qué ser una maldición o un castigo. Puede ser una oportunidad. La idea del movimiento es, hagamos de la necesidad virtud. Si tenemos que decrecer a nivel energético y material, aprovechemos esa oportunidad para rediseñar nuestras sociedades y conseguir una vida buena, una vida mejor en un planeta bueno, en un planeta, en una sociedad con una relación más equilibrada con el planeta. Las prohibiciones de crecimiento al futuro del movimiento esto es un poco jugada a los titonistas, ¿no? Pero nosotros pronosticamos que son muy altas. Y pronosticamos que además el movimiento está llamado a jugar un papel esencial en la configuración del siglo XXI de un modo análogo a lo que, por ejemplo, el sindicalismo puede hacer en el siglo XX convertirnos en un movimiento social central. ¿Por qué decimos esto? Porque en un mundo en declive energético y esto significa necesariamente en crisis económica permanente por lo menos en la crisis económica en los parámetros tradicionales de lo que la economía es no va a poder integrar a mucha gente en el mundo laboral sin embargo, esa gente va a tener mucha potencialidad de organizar su vida de otro modo. Entonces, esa organización de la vida esa autogestión de la vida de un modo alternativo por menor necesidad material se va a convertir en un eje vertebrador fundamental. Entonces, este es un movimiento todavía muy incipiente no tiene un recorrido de diez años aún así, a pesar de eso, su implantación ha sido brutal y su futuro todavía es más esperanzador en el sentido de que es algo necesario a nivel social las sociedades tienen que sufrir este proceso de adaptación y digamos que este es un movimiento que apuesta por hacerlo en un sentido creativo por tanto, es más o menos fácil preverle un desarrollo potente. 500 iniciativas que han sido oficialmente declaradas como iniciativas en Transición la mayoría de ellas en el mundo anglosajón aunque no solo más o menos unas 10.000 están en distintos procesos de desarrollo y el movimiento en Transición no se agota en ellas porque bajo otro nombre y con otras palabras, con otros discursos hay otra mucha gente trabajando en una línea parecida movimientos de crecimiento, revoluciones integrales movimientos neururales hay muchísima gente moviéndose en este paradigma y las iniciativas en Transición digamos que son solo una parte visible de algo mucho más grande. El proyecto Móssoles en Transición que estamos promoviendo desde el Instituto de Transición Rompe el Círculo es un intento de adaptar estas ideas de movimiento en Transición a la ciudad de Móssoles. De manera más concreta buscamos implementar una iniciativa en Transición que sería a grandes rasgos un proyecto dividido en distintos ejes del trabajo son cuatro ejes del trabajo economía social, cambio de modelo productivo articulación comunitaria y educación para la transición que buscan preparar a Móssoles para enfrentar estos retos bajo una serie de premisas básicas un mundo con menos energía es un mundo mucho más localizado en términos económicos, en términos productivos entonces hace falta un nuevo modelo productivo que permita volver a recuperar parte de nuestra autonomía parte de nuestra resiliencia parte de nuestra capacidad productiva que hemos perdido en el proceso de globalización por ejemplo. En este sentido apoyamos de modo más específico el desarrollo de un plan de agricultura urbana que nos permita volver a alimentarnos con producciones cercanas porque las ciudades tienen que volver a ser entes capaces de vivir de lo que sus cuestiones van a ofrecer fomentamos un proceso de descarbonización energética para transitar a un modelo energético no dependiente de combustibles fósiles aunque aquí hay que puntualizar porque somos críticos con las renovables en el sentido de que las renovables solo no llegan por eso decimos que no es una cuestión tecnológica sino es una cuestión social de reorganizar el modo de gestionar la vida colectiva y en ese sentido hay otras líneas de trabajo que van hacia la reducción de los consumos a través de por ejemplo el fomento de consumos responsables de consumos comunes de nuevos bienes públicos como cosotecas cuestiones que nos permitan reducir nuestro nivel de impacto y de consumo y a la vez todo esto no va a poder funcionar si no hay un cambio en la mentalidad ni un cambio en los valores por eso también influimos mucho la cuestión de la educación como por ejemplo trabajar estas ideas de transición en los colegios con huertos a nivel escolar actividades transversales de las universidades de los profesores son en total 22-23 proyectos articulados en estos cuatro ejes que lo que buscan es por un lado una ciudad mucho más preparada para la autosuficiencia mucho más local en su producción y consumo y además cuyo consumo y cuya producción está atravesada por valores distintos a los que fomenta el capitalismo valores de solidaridad valores de cooperación valores de bien común el movimiento en transición es un movimiento fundamentalmente práctico y sobre todo un movimiento que se preocupa no tanto por las lucubraciones teóricas sino por ponerse en marcha entonces uno de los principios fundamentales del movimiento es que allí donde haya dos o tres personas interesadas en esto intenten encontrarse y ponerse de acuerdo para hacer algo y despreocuparse un poco de a veces la inmensidad de las tareas que parece que hacer ese tipo de cosas te enfrenta al vértigo de que es muy difícil y sencillamente de manera pequeña en lo local incidiendo en la escala de las cosas que tú sabes que puedes tener una consecuencia empezar a hacer cosas y a partir de ahí la propia dinámica de lo que los seres humanos somos y nuestras relaciones sociales como nos configuran pues eso va a ir creciendo y va a ir generando alternativas respecto a la cerveza artesanal comentar que evidentemente conozco su existencia tengo amigos míos que la producen de hecho pero yo soy un muy mal veedor de cerveza tiro más por el vino entonces quizás no soy una persona muy adecuada para opinar sobre la cerveza artesanal aunque como cualquier otra cosa en este sentido me parece interesante y me parece estimulante que se esté volviendo a recuperar la capacidad que tiene el pueblo de hacer cerveza la cerveza local con su toque de sabor especial frente a ese modelo de cerveza del capitalismo neoliberal con una gran empresa multinacional que acapara pues contra ese modelo me parece fundamental que surjan muchas pequeñas fábricas de cerveza artesanal que nos vayan configurando pues un mapa social en el que otra manera de beber sea posible de cerveza